Presidente, vamos a iniciar este diálogo dándole la palabra al doctor Didier Tavera, haciéndole un agradecimiento y un reconocimiento especial de todo el apoyo que se ha brindado desde la Federación Nacional de Departamentos en Articulación con todos los gobernadores del país y por supuesto, doctor Didier, usted, hijo de esta tierra. Adelante. Doctora Ana, muchas gracias. Un saludo especial, señor presidente. Como siempre, bienvenido a esta gran tierra santandereana que lo recibe y lo aclama con cariño y más hoy con estas importantes inversiones que usted ha demostrado para los santandereanos. Un saludo a nuestro gobernador, felicitar esa concertación de trabajo, al alcalde Cárdenas, a Carlos Román, de verdad que muchas gracias, una felicitación por ese trabajo. Desde la Federación Nacional de Departamentos, señor presidente, y en esta tierra, como una tierra productora de recursos no renovables como el petróleo, queremos agradecerle, doctor Luis Alberto, usted como director de Planación Nacional, la reforma a la ley de regalías, señor presidente, que duplican el presupuesto de inversión en regalías para el Departamento de Santander. En nombre de los santandereanos, señor presidente, muchas gracias, un compromiso que usted tuvo en campaña y un compromiso que le está cumpliendo al territorio colombiano. Un saludo a la bancada, a los empresarios, al gobierno nacional, a los ministerios, a los alcaldes, a nuestras fuerzas militares y de policía y obviamente a los funcionarios del gobierno y al sector gremial. Señor presidente, desde la Federación, varios temas que tenemos que acotar. La tarea que usted nos puso en la cumbre de Villa María Caldas, de cómo articular que en el año 2021, esos 58 billones de pesos de inversión, del monto total de los 313 billones, esta es una garantía de cómo usted, el discurso de reactivación, se realiza y se materializa en los territorios, señor presidente. Hoy, los anuncios del señor gobernador, los anuncios del doctor Cárdenas y lo que intervendrá cada uno de los señores ministros y obviamente los gremios aquí presentes pues darán cuenta de lo mismo. Adicional, los santandereanos tenemos que hacerle un reconocimiento a usted, señor presidente. La ANLA. Primero, el archivo de la licencia de Minesa. Es un reconocimiento a usted, presidente. Yo creo que le demos todos un fuerte aplauso que fue un compromiso del señor presidente de la República. Dos. Desentrabar la unidad funcional 8 y 9 de la ruta del cacao, señor presidente. Instrucción directa que le dio a usted al director de la ANLA y hoy por eso vemos la reactivación de la ruta del cacao. Tres. El embalse del Topocoro es el único embalse reglamentado en Colombia, señor presidente. Y gracias también a la ANLA, usted le dio instrucciones y la doctora Raquel Garavito, que debe estar por acá, está listo, señor gobernador, y queremos pedirle porque tenemos el mar en Santander. El embalse del Topocoro ya hoy cuenta para hacer su marina. Unos estudios desañonados por la misma consultoría que adelantó la construcción de la marina de Santa Marta y requerimos, doctora Raquel y señor gobernador, que usted lo incluya como santandereanos dentro de ese proceso, la marina. Adicional, señor, la petición del alcalde Román, con el dolor que tenemos hoy por la muerte del doctor Serpa. El inventor del proyecto de Pienta fue la gobernación del doctor Horacio Serpa. Ese proyecto, aquí yo veo que está Marval y hay varios constructores y varios empresarios de Santander. Ese proyecto, Calo Román ha sido una petición del anillo vial externo Piedecuesta a Girón. Ese proyecto, MECO, usted los conoce los costarricenses, estaban listos para hacerlo. Tuvimos un solo traspies y doctor Malagón, el licenciamiento, como es un macropoyecto, tiene prioridad, pero necesitamos que en el nuevo trazado o se ceda por parte del macropoyecto o se ceda por parte del Ministerio de Vivienda y del INVIAS, doctor Juan Esteban, que lo conoce muy bien, para que se pueda hacer realidad ese proyecto. Ese es la única, digamos que el único traspies. Y desde la Federación, señor Presidente, nuevamente el reconocimiento al trabajo que usted ha venido adelantando desde la ley de regalías, pero además con el compromiso con la bienualidad y obviamente con proyectos como el de Impulsa, que hoy está tramitando aquí también el doctor Inacio. Muchas gracias, señor Presidente. Bienvenido nuevamente a esta tierra.